Hola amigos en esta ocasión un nuevo versus, en esta ocasión me pidieron Terror Verde vs Cíclido Convicto Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se la respeto para Aquaparrot King, así que comencemos El primer punto es el precio, un Terror Verde lo podemos encontrar entre 35 y 100 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de 1 dólar y medio a 5 dólares Por su parte un Cíclido Convicto lo he encontrado de entre 20 a 60 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de 1 dólar a 3 dólares americanos Así que este punto se lo lleva el Cíclido Convicto En el segundo punto es el tiempo de vida y el Terror Verde puede alcanzar un aproximado de entre 7 y 10 años con nosotros Un Cíclido Convicto normalmente llega a superar los 8 años con nosotros Aquí hay un pequeño dilema ya que aquí hay diferentes fuentes de información en las que dicen que si cuidamos muy bien a un Terror Verde Puede alcanzar los 12 o 13 años con nosotros y lo mismo pasa con el Cíclido Convicto Así que por ser uno de los peces más resistentes y más longevos este punto es un empate Ahora el tercer punto son las dificultades En estos ambos peces como se mencionó son muy resistentes son muy compatibles Si bien el Cíclido Convicto es de un tamaño menor creciendo este aproximadamente 15 centímetros En algunas ocasiones llega a crecer más Más no es común Se recomienda un acuario en ambos de 150 litros Aunque el Terror Verde llega a crecer más Por lo que sería de mejor conveniencia tener un acuario de 200 litros mínimo para el Terror Verde Así que debido a su crecimiento este punto se lo lleva el Cíclido Convicto El cuarto punto es la impresión general del pez Un Cíclido Convicto tiene un color Bueno se llama Cíclido Convicto debido a que es común que a los presos se les digan convictos Y parezca un uniforme de la cárcel Pero es un pez que tiene colores muy vivos Que tiene un color blanco con franjas negras En algunas ocasiones llega a presentar una coloración albina Aunque no es tan común como lo es la versión común de él Que como se mencionó es en franjas negras y blancas Por su parte el Cíclido Terror Verde Presenta una coloración con un verde muy intenso En algunas ocasiones se llegan a ver algunas líneas azules color eléctrico En sus aletas llegan a presentarse de color amarillo O en algunas ocasiones naranja Y claro puede presentar jiba Es un difícil punto Ya que ambos tienen como se establece versiones diferentes Como para ser muy comparadas Pero creo que este punto se lo voy a dar al Terror Verde Debido a que crece más A que a mi consideración Tiene una coloración más viva y atrayente para el ojo del ser humano Y por supuesto porque puede generar jiba El quinto punto es la pelea a muerte Para este enfrentamiento Ambos peces medirán 10 centímetros Estando ambos en su etapa juvenil Tanto el Terror Verde y tanto el Cíclido Convicto Se caracterizan por ser Cíclidos muy agresivos Que saben defenderse Aunque no se les considera tan peligrosos Como lo son los Reimidas O como lo puede ser un Cíclido Dobby Ambos peces son muy tercos Y son muy difíciles de separar Mas sus mordidas no llegan a ser tan peligrosas Por lo que esta pelea va a ser de resistencia Y probablemente tarden muchas horas en decidir Debido a que su mandíbula No tiene tanta fuerza de presión Mas sin embargo El Cíclido Terror Verde Posee unas escamas más gruesas Que las del Cíclido Convicto Por lo cual sería una gran ventaja Y también posee un cuerpo Que está mejor preparado para pelear Debido a que es más largo Así que muy probablemente A pesar de que estas especies Pueden convivir sin ningún problema Estamos suponiendo que estas especies Están peleando a muerte Algo que sería muy difícil que pasara Pero esto es una suposición Volviendo al tema Probablemente el que ganaría Después de aproximadamente 4 horas De estar peleando Debido a su resistencia Sería el Terror Verde Y con esto llegamos a los puntos igualados Así que pasemos al sexto punto Que es para desempatar La compatibilidad Y tristemente Ambos peces son muy compatibles Si bien el Terror Verde Igual lo colocan a veces Aunque está mal Pero lo colocan a veces Con Cíclidos Africanos El Cíclido Convicto También lo llegan a colocar Con Cíclidos Africanos Debido a que se mencionó Que son Cíclidos agresivos Por ser Cíclidos Americanos Pero no son tan agresivos Como lo llegan a ser Los Reimidas Los Cíclidos Jaguar Los Cíclidos Texas Entre otras especies Que son muchísimo más agresivas Que estos dos Así que por primera vez Esto es un empate Muy bien Quedamos 4 a 4 Yo sé que tú quieres saber El desempate No lo voy a hacer De que dejen en los comentarios Y todo eso Porque sería algo como Solo bajar en los comentarios Y ver quién ganó Y ese no es el punto Veamos cuál de estas dos especies Nos conviene más Analicemos cuál de estos puntos Es más importante Para un acuarista Voy a ausentar los puntos En los que quedaron igualados Debido a que quedaron empatados Y las opciones son El precio La dificultad de sus cuidados La impresión general Y la pelea a muerte Son los puntos En los que no se consideran empates De estos El que yo considero Que puede generar mayor impacto A un acuarista Es la impresión general Ya que el precio Es muy igual Las dificultades Igual Técnicamente Se dio el desempate Debido a que el terror verde Requería Un mayor litraje Pero en recomendación Ya que ambos pueden vivir En 150 litros Y no creo que un acuarista Compra un cíclido Solamente para que mate A su otro pez Así que yo considero Que el ganador Del punto de la impresión general Se debe de llevar El versus El ganador de ese punto Fue el terror verde Así que con esto Se saca el desempate Y con 5 puntos Del terror verde Contra 4 Del cíclido convicto El ganador Es el terror verde Muchas felicidades Espero que el video Haya sido de tu agrado Si es así Me puedes apoyar Con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Antes de que bajes Y te vayas Me gustaría Mandarles un fuerte abrazo Y un gran saludo Especial A 3 de los suscriptores Más activos Elías Vidal Yesid Tak Y Alex Chang Muchas gracias amigos Espero y me sigan apoyando Y espero Tratar de seguir mejorando Para demostrar Porque Sinceramente Muchas gracias De igual forma Te invito a unirte Al grupo de Facebook Recuerda Están los links Del grupo En la descripción De este video Y de videos anteriores Ahora si Sin más que decir Adiós 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 Adiós